Yo quiero dar mi declaración ante ustedes hoy, que yo soy 100% inocente del asesinato que se me acusa. Yo quiero que ustedes sostengan, tanto la Policía Nacional como los familiares de esa persona, que sostengan lo que están diciendo, que me están difamando de una forma sumamente fuerte, de que fui yo personalmente, yo, que asesiné a esa persona. Cuando ustedes están 100% equivocados, porque yo ni en Santo Domingo estoy. Gracias.